La eliminación de Pato Araujo será la más cardíaca de la historia. Las filtraciones indican que el atleta rojo enfrentará un duelo bastante intenso dentro de las playas de Hexatlón. Hexatlón al estar se encuentra poniendo a prueba a cada uno de los atletas dentro de la etapa final de la competencia. Los participantes restantes deberán demostrar que tienen la habilidad suficiente para poder seguir avanzando y están dispuestos a darlo todo, con tal de tener una oportunidad más para salir victoriosos de las playas de República Dominicana. Los participantes rojos y azules han tenido varias semanas complicadas, entre peleas y varios problemas en su desempeño. Cada uno de los atletas se encuentra repasando su estrategia para poder salir a los circuitos y pelear por el anhelado título de estrella de la temporada. Según la información filtrada, Pato se enfrentará contra su compañero de equipo Eliud Pulido, el cual el Capitán Rojo no podrá superar la prueba dentro de este duelo de eliminación. Sin embargo, existieron varios factores, que convertirán a esta eliminación en una de las más polémicas de la semana final del programa, todo debido a ciertos cambios en las reglas del duelo, además de una intensa pelea que enfrentó Pato Araujo por poder salir adelante frente a un duro circuito. Desafortunadamente para Pato, cada uno de sus esfuerzos no rindieron frutos para llevarlo hasta la final, y de manera bastante triste deberá despedirse de uno de sus sueños más grandes hasta el momento, por lo que su despedida le romperá el corazón a todos los fanáticos rojos que lo escuchen despedirse, con una meta dejada a la mitad debido a una mala racha. Sin duda la eliminación de Pato Araujo dejará un hueco sentimental en el equipo rojo, por lo que deberán concentrarse aún más para poder tener un mejor desempeño por el resto de la semana final. Todo indica que la eliminación de Pato Araujo de este miércoles 27 de abril dejará sin palabras a los televidentes. Para finalizar el video, por favor déjame un comentario, un me gusta para que sigas informado sobre qué pasará en esta cardíaca última semana de Hexatlón al estar.